¿Te imaginas que pudieras utilizar los ViewModels que utilizas en Android para cualquier plataforma de Coding Multiplatform? Pues deja de imaginar porque a día de hoy esto ya es una realidad. Al igual que con la navegación, los ViewModels se han adaptado para poder utilizarse en código común y por tanto puedes escribirlos una sola vez y utilizarlos en todas las plataformas. ¿Cómo? Pues eso es lo que vamos a ver ahora. Utilizar los ViewModels en Compose Multiplatform es extremadamente sencillo. Simplemente nos vamos al Tommel, añadimos la versión de AndroidX Lifecycle, que en este momento estamos en la 2.8.0 y añadimos la librería AndroidX Lifecycle ViewModels Compose. Pero nuevamente, en vez de utilizar directamente la de AndroidX Lifecycle, añadimos por delante Org JetBrains. Y con esto ya está la magia hecha. Nos vamos al Build.Gradle y añadimos aquí la dependencia implementation lives AndroidX Lifecycle ViewModel Compose. Sincronizamos de nuevo y ya estamos listos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear el ViewModel de la Home. Así que vamos a hacer aquí Home ViewModel y fíjate que aquí ya podemos extender del ViewModel de AndroidX Lifecycle. Para representar la información de la Home, vamos a crearnos una data class que vamos a llamar UIState, donde vamos a tener un argumento que sea el loading, que nos va a indicar si la pantalla está cargando o no, y otro que sean las películas. De momento, como no estamos cargando desde el servidor, vamos a simular que se está produciendo una carga. Para ello, en el init y a través del ViewModelScope, que como ves también lo podemos utilizar en Multiplatform, vamos a simular que estamos cargando y mantener el progreso durante unos segundos. Para que luego este estado pueda ser observado desde fuera, podemos utilizar distintos componentes de tipo Observable, como son el LiveData, el StateFlow o el propio State de Jetpack Compose. En este caso, de momento me voy a centrar en el State de Jetpack Compose. Y vamos a hacer aquí un varState by MutableStateOf de UIState. Y vamos a ponerle un PrivateSet para que no se pueda modificar desde fuera, solo desde el propio HomeViewModel. Y aquí lo que vamos a hacer es State igual a UIState con el loading a True. Vamos a hacer un delay de un segundo, por ejemplo, para que podamos ver el progreso durante un segundo. Y finalmente vamos a hacer State igual a UIState. El loading lo vamos a poner a False. Y en Movies vamos a cargar las Movies que teníamos anteriormente. Si ya has creado ViewModels para Android, verás que esto no tiene ninguna complejidad. Ahora nos vamos a la HomeScreen y le vamos a decir que por aquí nos viene un ViewModel. ViewModel de tipo HomeViewModel. Y lo podemos inicializar con el valor del ViewModel utilizando la función ViewModel que nos da la librería de ViewModelCompose. Y aquí haríamos la instancia. Esto sirve para que si hay recomposiciones o cambios de configuración, etcétera, el ViewModel no se recree varias veces, sino que reutilicemos el que se había creado originalmente. Esto ahora lo vamos a complicar un poco más porque ahora tenemos un progreso que mostrar en el caso de que estemos cargando. Así que vamos a coger de aquí el estado que es igual a ViewModel.State y vamos a hacer que si state es loading, vamos a cargar un box que ocupe toda la pantalla. Modifier.FillMaxSize y le vamos a añadir el padding que nos viene como argumento del scaffold. Y por otro lado, con el Content Alignment vamos a centrarlo en la pantalla, el contenido que añadamos dentro. Abrimos llaves y aquí lo que vamos a mostrar es un Circular Progress Indicator. Por otro lado, a Lazy Vertical Grid en vez de tirar directamente de las Moobies, le vamos a pasar las Moobies del estado. De esta forma, ahora cuando lo ejecutemos, vemos que inicialmente se muestra el progreso y luego nos sale el listado de elementos. Si lo ejecutamos en iOS, vemos igualmente el progreso y que luego cargan las imágenes. Así que ya ves lo sencillo que ha sido integrar los ViewModels de Android en Compose Multiplatform. No requiere prácticamente ninguna complejidad extra y nos da muchísimos beneficios.